¿Qué tal mis hermanos? Buenos días. Vamos a estar juntos un tiempo más en la meditación de la palabra del día de hoy. Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. Leamos, oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuáles son sus primeros pensamientos cuando se despierta después de un largo sueño profundo? ¿Cuáles son sus primeras palabras? ¿Cuáles son sus primeros motivaciones antes de empezar el día? Aquí el rey David puso una primera prioridad en su vida, que era el clamor y la oración delante de Dios. Todos los cristianos, los que hemos recibido la salvación, ese debe ser nuestro principio, ese debe ser nuestro deber delante de Dios. Y cuando nos despertemos, dan nuestras primicias de nuestras primeras horas a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al que nos salvó, al que nos rescató de la inmundicia y del pecado. Aquí la Biblia dice, el rey David se levantaba muy de mañana, muy temprano, a buscar la presencia de Dios a través del clamor. Y no estamos diciendo que solamente en la mañana hay que orar. Pablo dijo a los tesalonicenses, orar sin cesar. Lo que tenemos que cada uno es hacer un compromiso con Dios, sobre todo cuando nos despertamos y damos las primeras palabras. Nuestro primer clamor debe ser a nuestro Dios. Apartarnos un tiempo, dar ese lugar que le corresponde a nuestro Dios, encomendar nuestro camino, nuestra jornada, nuestra tarea, encomendar a nuestra familia, encomendar a los hermanos de la fe, encomendar a cada uno de las almas que estamos evangelizando para que se salven. Ese debe ser nuestro primer, digamos, contacto cuando nos despertamos, que es a través de la comunión con Dios, a través de la oración. El salmista también, en el capítulo 4, en el verso 3, ha dicho, sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, y Jehová oirá cuando yo a él clamare. Nuestro Señor está atento a nuestro clamor. Él también está esperando nuestra oración, que le elevemos cuando nos despertamos. Las primeras pensamientos, en sus primeros pensamientos, debe ser tener ese contacto, antes de ir al trabajo, antes de irnos a ducharnos, antes de ir al desayuno, o cualquier otra actividad que usted tenga que hacer, lo primero es encomendar a Dios a través de la oración. Eso será una gran medicina, un gran alimento espiritual para nuestra vida, para encomendar durante toda la jornada del día que empieza. Nuestro Señor Jesucristo, él también solía muy temprano ir a la oración. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, en el verso 35, dice así, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo de la oración. Oraba constantemente, sin cesar, pero sobre todo, cuando él se despertaba, aún no había salido el sol, el Señor encomendaba a su Padre. Estaba en el desierto solo. Ese es el mejor desayuno que nosotros podemos experimentar cuando entramos a la presencia de Dios a través de la oración. Todas las otras cosas que tenemos que hacer deben esperar, pero no debemos dejar de esperar al Señor, sabiendo que Él también nos está esperando. El rey David dijo, Y espera, esperaré. ¿Verdad? Nosotros, de igual manera, tenemos que hacer esa buena práctica, esa buena obra delante de Dios. Para que Dios sea glorificado en nuestra vida, durante todo el día, todos los días de nuestra vida, esa debe ser nuestra primera prioridad. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, sabiendo de que vosotros, de seguro, estáis haciendo esta buena práctica, que es la oración, sobre todo, encomendando a Dios, dando las primicias de las horas a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!